¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Permítanme un momentito porque como siempre se los he visto No puede pasar un capítulo en el que no comience salvándole la vida a mis aliados Listo, está salvado, no le tengas miedo al tigre, es mío, no te va a hacer nada No a menos que yo se lo ordene Bueno, ahora sí, continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Donde conocí a un viejo que me orinó encima Ya me bañé, no pasa nada, no pasa nada Ya me bañé en el río, así que me siento limpio y listo para hacer la siguiente misión Que podría ir acá con el chamán este loco de las drogas Pero no, falta salvar o falta rescatar a esta tipa Que es la cazadora Jaima Con ella no he ido, así que no estaría de más hacer un viaje rápido hacia este sitio Y como ella está más del lado del sur En el sur hay un montón de campamentos enemigos que no he conquistado todavía Y no estaría de más después de hacer esa misión o durante el transcurso de esa misión Pues también conquistar un par de campamentos Ándale tigre, come, tú comer carnita Tú comer carnita y yo subirme encima de ti Ahora sí, ponemos en el marcador a la tipa esta La ponemos aquí en el marcador Y listo, vamos Vamos hacia allá Hacia ese sitio Hacia el sur Hacia el sureste Sureste o suroeste No sé que sea eso Creo que es el sureste Creo que sí Aquí tenemos a un aliado a nuestra izquierda ¿Qué? ¿Te doy un ray? Pues no, búscate tu propio tigre Anda, búscate tu propio tigre Yo tengo al mío Cada quien en el suyo No es por ser envidioso ni nada Saben, pero Cada quien que se busque su propio tigre Es que en serio que Hacer los viajes en tigre Se mueve más rápido que yo Definitivamente viajar en tigre Se mueve mucho más rápido que yo El oso no creo que se mueva tan rápido Pero bueno Aquí hay unos tipos Aquí hay unos tipos extraños ¿Mueres? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Mueres? Anda Échatelo tigre Bien Bien tigrecito Tú sí sabes, ¿eh? Tú sí sabes Ahora vamos a recoger mi lanza Que se quedó por aquí Lista Recogida Tenía mis dudas de si podía recoger mi lanza Estando sobre el tigre Pero sí se puede Sí se puede Estos son aliados Uy, estuve a punto de meterle uno en la cabeza Pero no Es aliado Es aliado No hay necesidad de recurrir a la violencia Y aquí hay un evento de Winja Rescatar Mata a los invasores Bla, 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 bla Mata a los invasores ¿En dónde está esto? ¿En dónde? Oh, aquí está Oh, aquí está Uf, lástima que no puedo Lástima 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 Bien, bien Creo que su propio amigo le metió un flechazo en la cabeza a ese No sé, no estoy seguro Pero me ayudó a salvar a este Compañero ¿Debo buscar? No, no, no Quiero salvar a este ¿Cómo lo salvo? Creo que me tengo que bajar de mi tigre Antes de poderlo salvar Espérame aquí Espérame aquí ¿Cómo se llama el tigre? No sé No tiene nombre todavía Pero yo creo que se va a llamar Tiger Así Así tal cual Se va a llamar Tiger En lo que se me ocurre un nombre Un nombre mejor Ahorita no tengo la creatividad a tope ¿Saben? Hay veces que tengo la creatividad a tope Hoy no es el día Atrás Tú ser winja Sí Yo ser winja Tú ser fuerte Ruidoso Pies grandes como mamut Lo mismo digo de ti muchacha Para ser mujer tienes unas piernas muy bien tonificadas Nosotros seguimos Oso durante no sé qué Uf, ya no canse de leer Dos soles para un oso Debo encontrar oso rápido Y enseñarles a seguir rastro Pies de mamut promete mucho Enséñanos a seguir rastro Si encuentras oso Camina con suavidad ¿De qué nos reímos? Así de casualidad ¿De qué nos estamos riendo? A mí no me parece gracioso Que casi me mochan el paquete Con esa flecha, eh Bueno Evento completado Winja Yo tengo que ir a buscar un oso No sé dónde esté el oso Pero Tengo que ir a buscar Ah, supongo que La misión se agregó acá al Ah No sé ¿Dónde está la misión? Creo que todavía no me aparece Pero A ver, ahorita que desaparezca eso A ver si me aparece Mi objetivo en el mapa Ahí está Sigue al oso Mantén R3 Para usar tu visión de cazador Visión de cazador A ver Aquí están las huellas Aquí están las huellas Uf Y luego en tigre Ahora sí Si antes era el maestro De la cacería Ahora voy a hacerlo más Porque Voy montado sobre un tigre Y el tigre es sigiloso Sigilosísimo Vamos Siguiendo las huellitas No pasa nada No pasa nada Correle tigre Correle Aquí Como que escuché El ruido del oso Pero creo que no Creo que lo confundí Confundí el ruido del oso Aquí se ve que ya se destazó A un pobre fulano No puedo decir A un pobre cristiano Porque Pues aquí no Estamos como 10 mil años Antes de Cristo Así que No puedo decir cristiano Se fusilaron a un fulano Estas son colmenas Estas son como De esas cosas De las abejas Y me sirven Para hacer granadas Abejorras A ver Investigar Oso hambriento Ok Estaba comiendo Mielecita Estaba comiendo miel El oso Y hay que seguir Las huellas Otra vez Tiger Sígueme Tú seguirme Tiger Tiger Woods Aquí hay otra mancha Sigamos adelante Sigamos Yo voy avanzando Con mi palo Por delante Con mi palo Por delante A ver quién se atreve Quién se atreve A entrarle a mi palo A ver Ese que está ahí Que veo una bolita Ahí amarilla Igual son otras colmenas Otras Otros panales de abeja Sí Que tendrán miel todavía Recoger colmena Bien La bolsa está llena Uf Ya no puedo tener más Y creo que ya las tengo fabricadas Solo puedo llevar una Ah ahorita que me acuerdo Tengo un montón de cosas Para crear Lo estaba guardando No las creé Porque dije Las voy a crear Durante el episodio Y no lo hice No, no lo hice Tengo esto Que son Cuchillos Son como cuchillos Arrojadizos Pero obviamente No son cuchillos Porque estamos en la edad de piedra Son piedras Arrojadizas Y aquí tenemos Un cinturón de garrotes Que me permite llevar Más garrotes Uh Y con esto llevo Más garrotes Y con esto Llevo Ah carajo No, no Esto es Esto Para esto necesito Piel de lobo Y para esto Piel de leopardo Ok Entonces no hay problema Para esto necesito Pellejo de animal Y piedra de urus Igual me los Me los creo A ver que Que tal me funcionan ¿No? Ya con el cinturón de garrotes Puedo llevar Otro más Otro más Otro más Y otro más Seis garrototes Seis garrototes Ahora si Se las voy a partir Bien sabroso Y luego aparte Creo que los garrotes Los puedo aventar también Si de hecho De hecho puedo aventar También los garrotes Es que yo no sabía Ese detalle Saben Que se Que podía Bueno no me acordaba Porque hacía mucho Que no aventaba garrotes Pero desde la misión Esa del hielo En la que me agarré Aventando Aventándoles garrotes A los cavernícolas Pues ya recordé Que tengo esa función También Ahora Vamos a agarrar maderita Porque ya me la Ya me la he gastado toda Acá alcanzo a ver A unos jabalís Como que escapando De algo Y eso podría ser Una pista Podría ser una pista Tiger sígueme Sígueme Tiger Que estamos cerca No la verdad No estamos ni cerca A ver Ven Tiger Te quiero A ver Llévame Llévame hasta ese punto Porque si no Me voy a tardar mucho más Síguele Síguele el rastro Y no me digas Que le tienes miedo Al agua Porque ahí si te ando Metiendo un garrotazo Vamos a Agarrar juncos Juncos Quiero juncos Listo Ya tengo juncos Aquí no hay que investigar ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? A ver Bájate Bájate Porque a lo mejor Hay que investigar esto Posiblemente No lo sé No lo sé No lo sé A ver Esto no Aquí veo sangre Pero creo que Mi tigre ya está oliendo Estas cosas amarillas Y creo que esto es lo que Tengo que seguir No sé A ver Vamos Vamos Tranquilo Agachado Bien Mira Está mi tigre También se agacha Se agacha el tigre No veo nada No veo nada Solo veo sangre En los alrededores A lo mejor no es por aquí A lo mejor tengo que seguir otra vez Oh mira Esta Esta cosa amarilla No sé Ya ni siquiera sé Que tengo que seguirse Lo amarillo O lo rojo Llegué al punto de control Ok Aquí veo más sangre Yo pienso que eso amarillo Más bien es otra cosa Pero coincidió que Estaba por este rumbo Creo que los rastros amarillos Son sangre de animales heridos No sé Algo por el estilo ¿No? Mantén tu visión Te agachas Te levantas Te agachas Te levantas Esa es la técnica Esa es la técnica Aquí hay otro Otro fulano que se echaron Lo examinamos Vamos a atacar Vamos a atacar Rapidísimo Creo que ya estoy cerca Eso que se ve allá No creo que sea un oso Más bien es como una especie De rinoceronte Tu bolsa está llena ¿Podré dormir por aquí? ¿De qué escapan estos monos? ¿De qué están escapando? Eso es un rinoceronte Eso no es un oso A ver Tengo que seguir el rastro De sangre Por acá Vamos A ver si A ver si voy por el camino correcto Ya ni siquiera sé por dónde voy Pero aquí hay algo tirado ¿Esto qué es? ¿Esto lo puedo investigar? ¿No? ¿Dónde está mi? A ver Pensé que era mi tigre El que estaba peleando Porque escuché un tigre Como que luchando Pero no No era el mío Y aquí nos vamos por abajo Porque si no Ese rinoceronte me ve Y son Son bastante agresivos Rinocerontes lanudos Se llaman Rinocerontes lanudos Ya llegué a otro campamento Y no está el oso Por ningún lado ¿De veras? Oye Pues ¿De qué se trata esto? Nada más andar Sigue y sigue el rastro Y Y ya hasta que se le pegue La gana al oso De aparecer A ver Por aquí tenemos Otra cosa Roja No sé para qué sirve Pero Pero está en color rojo Y tenemos Más rastros por aquí Rinoceronte lanudo Hay que irnos con cuidado Porque el rinoceronte Con cuidado Porque el rinoceronte Es agresivo Agresivo Vámonos Vámonos Me sumerjo Para que no me vea Y espero que A Tiger No se le ocurra Aventársele al rinoceronte Porque así se lo andan cargando O igual no Leono casi lo andaba Matando al rinoceronte Así que yo pienso Que Tiger Si lo mata En teoría Tiger debería tener Más vida que Leono Pero No lo sé Uno nunca sabe Mira Míralo Míralo Creo que le tienen miedo A Tiger Esos rinocerontes Oye Que bien Que bien Estas son cabras No me sirven para nada Me hubiera gustado Agarrar piel de tapires De tapires Si me hubiera Si me hubiera gustado Oh Polvo de piedra del sur Creo que con esto Ya puedo craftear Oh si mira Con esto ya puedo craftearme Los garrotes nivel Cuatro Vamos a ponerlos Garrotes nivel cuatro No hombre Ya soy Ya soy poderoso Más poderoso todavía Que cuando comenzó el episodio Quién iba a imaginar Que en tan poco tiempo Me iba a ser más poderoso Que cuando empezó el episodio Ahora aquí Estamos en la zona Estamos en la zona Agáchate Agáchate Tiger Allá veo fuego De aquel lado No sé que sea Igual es un campamento enemigo Chequemos el mapa Si De hecho Esto es un campamento Les dije que lo íbamos a tener Cerquita eh Yo se los dije Que lo íbamos a tener Cerquita Ahora El oso debería estar por aquí Encuentra el oso La zona es bastante grande Así que Pues procuraré irme Con cuidado Híjole Quiero matar tapires Pero Ya habrá oportunidad Ya habrá oportunidad De matar tapires Ahorita por lo pronto Me voy a dedicar a buscar Al oso Y ya A buscar al oso Examinar territorio Pajarito Pajarito Sal Él tiene mejor visión Que yo Ahí tenemos A una cabra Tenemos tapir Tenemos tapir Tapir A ver Oso Ahí está Ahí está el oso Y saben que es lo mejor De todo Que creo que ni siquiera Necesito matarlo Lo puedo domesticar Así de fácil Así de fácil Lo puedo domesticar Ahora sí El oso está por acá El oso está Por acá De hecho Ya están todos Corriendo del oso Ya lo veo Ya lo veo Ese rastro Ese rastro No sé Tengo la sospecha No estoy muy seguro Pero me he fijado Que solamente Los animales raros Dejan rastro Así Brillante Saben Vamos a Ocultarnos aquí Tras la maleza A ver si el oso Deja de correr Oso A ver Ven para acá Oso Oso Vamos a lanzarle Una carnadita Hacia allá Oso Llegas Si llegas Oso De veras Oso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No fue por la carnada? Lleva A ver Vamos a volver acá El oso No me digas Que viene para acá ¿Dónde está? ¿Qué hace allá arriba? ¿Cómo llegó allá arriba El oso? No entiendo Bueno Supongo que Me tendré que subir Por aquí Al cabo ya tengo gancho No pasa nada Y él ya va a bajar Mira yo me estoy subiendo Y el oso ya va a bajar Me lleva A ver me estás Me estás haciendo dar vueltas En vano oso eh Bueno en vista de que No se puede domesticar Porque desprecia mis carnadas Voy a tener que Asesinarlo Uno Dos Tres Oye parece que Parece que ni siquiera Le duelen los flechazos Ni siquiera escapaba el oso ¿Qué le pasa? Yo creo que ya tenía ganas de morir Yo creo que ese oso Ya tenía ganas de morir Porque Ni siquiera Ni siquiera corrió Ni nada Carne Piel de oso pardo Bien Encuentra a los cazadores Ahora si Les voy a restregar En la cara Que soy el mejor cazador De todos Y no ocupé tiempo Nada de tiempo En un solo día Me los eché A todos Bueno No a todos ¿Verdad? Solo era uno Pero Era un oso Era un oso Ahora Encontrar a los cazadores Ya Llegué al punto de control Bien Hola Hola Ajá Lo que digas Dijo Buena cacería Pies de mamut Nosotros lo cansamos Tú nada más Lo atrapaste Sí Lo que digan Lo que digan Cazadora gris Ganaste un trofeo Nuevo especialista Windyala Cazadora de bla 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 Cazadora de caca Ahora sí Vamos al campamento este Que es el que tengo ganas De conquistar Más que hacer la misión principal Lo que tengo ganas Es De Hacer A ver Esta es dificultad media No es dificultad difícil Pensé que iba a ser dificultad Un poquito más complicada Pero no Depende de los que haya adentro Antes de entrar aquí al agua Bueno Ya que estoy aquí Hay peces Mordedores No, sí hay Sí hay allí uno Lo alcanzo a ver perfectamente Si él me ve Va a venir a morderme mis partes De hecho ahí viene De hecho ahí viene a morderme mis partes Me lleva No Me muerdas mis partes Me lleva A ver A ver Pesecito Quítate Anda Quítate Pesecito A mí no me andes mordiendo A mí No me andes mordiendo Y solo por eso Te voy a quitar la piel Solo por eso Ya se la quité Ahora sí Subimos Quería morderme mis partes El pececito Pero no se le hizo No se le hizo Me echo una botana Antes de llegar Pura carne Pura carne Porque soy bien sano En esta época Nada de vegetarianos No No, no Pura carne Para crecer grande y fuerte Con chocoprispies Ahora Ahora sí Ah que me muero Me entró la tos Me entró la tos Me entró la tos Ahora sí Llamamos al pajarito Y hacemos un chequeo De la zona Hacemos chequeo De la zona Bien Por aquí tenemos a alguien Por acá tenemos A otro alguien Otro alguien Otro alguien Y creo que ya Mira tienen a un compañero Wingy atrapado Si tienen a un compañero Wingy atrapado Significa que estos son De los azules Y los azules Son más peligrosos De Que los otros Cavernícolas Que se comen A las personas ¿Sabes? Son más peligrosos Aún Más peligrosos Aún Esta cosa Debería destruirla Para que no puedan Llamar a sus A sus amigos Así que Bueno Vamos a matar a uno ya El que caiga Pero uno de los que Tienen armas Porque son los peligrosos A ver Vamos a hacer Vamos a hacerlo así Creo que este Porque tiene lanzas Si Échatelo Bien El de las lanzas Es el más peligroso Ya me lo eché Ah no El más peligroso Es el que lanza Las bombas apestosas Ese es el más peligroso De todos Pero bueno Ya maté a ese Así que ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Uno en la cabeza Hasta me quedé callado Ya saben que cuando me quedo callado Es por la concentrancia ¿No? Es por la concentrancia Ahora Uf Lo alcanzo a ver Lo alcanzo a ver Y me están viendo a mí también No Aquí ya no Aquí ya no me ves ¿Eh? ¿Quién me estaba viendo? ¿Quién era el gracioso Que me estaba viendo? Ya te vi Ya te vi A ver A ver si le alcanzo a dar El flechazo desde aquí Jole Pero no se murió Sí se lo di Pero no se murió Ahora sí Muerto Ahora sí muerto Bueno Yo quería hacerlo por la buena Pero No quieren No quieren No quieren hacerlo por la buena Yo quería hacerlo Siquiloso Pero ya saben Que el Siquilo no se me da Ahora sí Ahora sí Mueres Y Mueres ¿Listo? ¿Dónde está Tiger? Tiger Tú tranquilo Relájate muchacho Relájate Que pronto Nos vamos a encarar Híjole Ya le dieron el aviso a los ¿Pero qué no había destruido yo la Trompetita esa? Supongo que hay otros que tienen sus propias trompetitas Y Y pues contra esos no se puede Contra esos los tengo que matar Uf Bueno De haber sabido los hubiera matado ellos primero Pero creo que este es el primer campamento de dificultad Media que hago Así que No sabía No sabía que tenían que Deshacerme de estos Uy Le di a mi tigre Le di a mi tigre Sí perdóname tigre Perdón Ya muérete Anda Ya muérete Anda Híjole Garrote Pero de los otros Hombre Así para que los avientes Bien hecho Bien hecho ¿Ya viste cómo se avientan? ¿Ya viste cómo se avientan? Así se avientan Sáquese Ja 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 Bien Bravo Me gusta aventar garrotes Y entre más garrotes Es la mejor parte de todo Es que entre más garrotes tenga Más garrotes puedo aventar Por lógica Eso es obvio y lógico Pero Es la parte divertida del asunto Ahora A recoger Lanzas Garrotes Y todo lo que tengan A ver Cáiganse Ahora sí cáiganse con la lana Locos Cáiganse Cáiganse con la lana Ustedes empezaron con la guerra A ver A ver Saqueamos cadáver Saqueamos cadáver Y voy a poner mi visión de cazador Para ver si ¿Por qué estoy cargando a este tipo? A ver Tíralo ahí Anda Ponemos mi visión de cazador Porque mi lanza debe estar por aquí Bien Ya tengo una lanza de madera Y creo que es todo Aquí hay una flecha Pero No Sí la necesitaba Flecha ¿Qué más tenemos por acá? Uf Tiger está a punto de morirse Por poco Y Tiger no la cuenta Pero qué bueno que me ayudó Qué bueno que me ayudó Tiger no se raja Él se queda Hasta la muerte A ver Te mereces una buena carne Come Tiger Ven que te voy a dar de comer Hombre Ven aquí Ven aquí Que te voy a dar de tragar Anda Cómete Cómete tu carne Y creo que con eso No se va a alcanzar a curar Le voy a tener que dar otra Es que está grandote Está grandote Y necesita más que una Para Para poderse curar bien Oye ya recuperé Mis dos lanzas Mis dos garrotes que lancé Nada más me falta crear una flecha Y listo Todo perfecto Ya puedo hacer un viaje rápido Hasta este sitio Y todo estará bien Me subo a mi tigre Bueno Yo no quería subirme al tigre Yo quería saquear el cadáver De esa mona Pero bueno Ya que me subí al tigre Larguémonos de aquí Que más bien Lo que me conviene Oh Aquí tengo una fogata También Aquí tengo una fogata También que yo creo Que la voy a ir a conquistar Antes de terminar Con el episodio De hoy Ajá Ajá No sabes nadar Salte 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 Ok Lección aprendida Tiger no nada No sabe nadar Vámonos Jole Vi pez mordedor ahí A las A las nueve en punto Pez mordedor a las nueve en punto Tranquilo Tú vete tranquilo mono De todos modos Ya sabes que si te muerde Se lo carga Nademos Nademos tranquilos Sabrán que ahora A partir de hace A ver Hace como dos días Empezó a ser un frío Que no tienen la menor idea Ayer comenzó a nevar Aquí donde yo estoy Y comenzó a nevar Después de que terminé De grabar Dragon Ball Xenoverse De hecho les comenté En el video de Dragon Ball Que estaba Que estaba una tormenta Bastante fuerte Y cuando terminé de grabar Comienza a nevar Y ahorita pues parece Que ya salió el sol Pero de todos modos Sigue haciendo un frío tremendo Y Ustedes saben que Yo soy muy vulnerable Al frío No Bueno no soy vulnerable No soy vulnerable Al frío Pero Pero ustedes saben Que con el frío Pues se suelta la mucosa Y todo eso Y uno no puede hablar Tranquilo Sin estarse sonando La nariz Cada Cada tres segundos Por eso de repente Escuchan que Que me quedo callado Pero bueno Como sea Como sea Vamos a mi objetivo Oye Como llegaste Como llegaste aquí Bueno Tiger Déjame subirme Déjame subirme Ahora si Vamos Adelante Adelante Caminante De este tigre No hay raro Mira hay tigre León de las cavernas Que es el que ya tengo Y tigre dientes de sable Pero no hay tigre dientes de sable Raro Eso es lo que Oh Puede que sea este Dientes de sable Colmillo de sable Ok Ese es como un animal legendario Tipo pokemon legendario Para mi esto es como Atrapar pokemones Yo los voy a atrapar a todos A todos los 150 pokemon Son míos Me pertenecen Vámonos Subimos Súbele Súbele que ya estamos cerca Y vamos a Encender esa hoguera Uf No puedes llamar al búho Estando arriba de ti Tigre Ok Me bajo Llamamos al búho Y él se va a encargar De analizar el territorio Ahí tenemos A ver Elévate más Elévate más Elévate más Y tenemos aquí a uno Tenemos aquí Este es el de la bocina Este es el desgraciado Bueno Ahora ya aprendí la lección Y ya sé que debo deshacerme primero Del que tiene La bocina Ya me deshice de este Ahora Los primeros flechazos Van a ser para ese loco de la bocina Podré subirme con el gancho Tengo la duda Tengo la duda No ¿Saben qué voy a hacer? Al de la bocina Le voy a mandar Bueno Al del cuerno Le voy a mandar a A Tiger Que él se lo eche A ver si puede Sí, sí puede Uh, vaya Bien A través del muro, eh A través Del muro Jole ¿Qué estoy haciendo? Ni siquiera sé Qué estoy haciendo A ver Flechazo Y flechazo Dale, bien Échatelo Échatelo, Tiger Ok No se deja por la buena Toma Listo, ya con esto ¿Qué? ¿Pero no se muere? ¿De veras? Oye, ¿cuánto aguanta este tipo, eh? ¿Cuánto aguanta? ¿Me va a matar, de veras? A ver, vámonos, vámonos, vámonos de aquí De un garrotazo casi me mata Adiós Con eso Qué fácil, qué fácil Agarro mi Mi garrota Ay, le lancé un garrote a dos manos Ups Ups, le lancé un garrote a dos manos Y yo pensé que le estaba lanzando la La lanza Pero al parecer se me habían terminado Saqueamos su cadáver Y Voy a checar por aquí Porque debe estar mi lanza por Alguno de estos No, ya agarré las dos lanzas, de hecho Vámonos Bien Ya estoy listo para alargarme Esto amarillito que está aquí ¿Qué es? ¿Carne? ¿Carne? Y me sirve para curarme Bien Bien Ahora sí encendemos esto Vamos a encender mi Garrote este Y le damos Échale fuego Échale fuego, Epsilon Conquistada la zona Buito Vuelale, buhito Vuelale Hoguera de guardia Nocturna Hoguera reclamada 5 de 16 Oye, creo que son menos Menos hogueras Que en el Far Cry 4 Y de hecho son menos Campamentos también Pero pues estamos hablando De una época en la que Los humanos Escaseaban Porque si no se los comían Pues se mataban entre ellos Así que Es comprensible Es comprensible Hasta este punto Tiger Ven aquí hombre Bueno Ven aquí tigre Y me subo a él Bueno Le doy su carnita primero Antes de todo Y luego Si me subo a él Porque Montado en mi tigre Me voy a despedir Del episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Resbalate Resbalate Tiger Bien Bien Yo me despido Y nos vemos la próxima Ahora como carajos Voy a salir de aquí Tiger La cagaste La cagaste todita Chao A ver Déjame bajo Para ver Si hay Creo que yo me puedo deslizar Bueno Ahí te quedas Tiger Yo sí pude Yo sí pude Vámonos